En la localidad de Chavarrillo, Veracruz, municipio de Emiliano Zapata, invita a la carrera Trail Los Limones este 22 de mayo a las 8 de la mañana, con un costo de inscripción de 200 pesos, con su lema Descubre, Explora y Corre, donde encontrarán paisajes con gran naturaleza entre limonares de la región. Muy bonita la carrera, entre los limonares que yo estoy sorprendido, no soy de Chavarrillo, solamente apoyamos a la carrera, me sorprendió, le repito, me sorprendió tantos limonares que hay, y pues corre uno entre los limonares. Es preciosa la carrera, muy bonito lugar y se los recomiendo.